¿Por qué no ha dado la cara? ¿Por qué no ha dado su versión de los hechos, de los actos delictivos en Coyoacán? Al delegado le encanta salir en los medios, así como salió a darse el beso el 14 de febrero con su novia, pues también quede la cara cuando los medios de comunicación le están preguntando precisamente qué ha pasado con todos estos actos de cohecho y de extorsión, el señor hace mutis. Segundo, el caso de Céfiro, la construcción de Céfiro, ¿cómo explica las contradicciones? Él en conferencia de prensa aseguró que todo estaba en orden en la obra y el INVEA lo contradijo. Al caso, el día de hoy, pues se encuentra suspendido y también un juicio de lesividad que fue atendido por los magistrados de lo contencioso y administrativo. Tercera pregunta, nos queda claro que el mediador del cohecho, en el caso de la gasolinera, que ya fue prácticamente demolida, el que actuó fue el secretario particular, pero el secretario particular actuó por instrucciones, según consta los twitters que le manda Toledo a máscara número 9, que es el secretario particular, para que se pongan de acuerdo con el empresario de Acosta. Cuarta pregunta, ¿no ha explicado de dónde salieron las despensas? ¿Cómo se registró la entrega de despensas un día después de que el señor vino a decirnos aquí que la delegación se encontraba en números rojos y que el total del presupuesto estaba ejecutado, que no le habían dejado un solo peso para gastar? ¿O las extorsiones también son cobradas en especie? ¿Así como estas despensas del Sardinero o de Chedragui? Esa sería la cuarta pregunta. Y la quinta pregunta es el tema de los programas sociales, con una clara estrategia electoral. Solamente el 75% de los programas se concentra en cuatro colonias, que son Santo Domingo, Santa Úrsula, Ruiz Cortines y Ajusco. Y en este 85% de los programas sociales, coincidentemente resulta que es donde están las secciones electorales, donde el señor obtuvo hasta el 85% de la votación. Qué casualidad que es donde más programas existen, donde el señor mejores votaciones obtuvo a nivel sección electoral en Coyoacán. Nosotros esperemos que dé puntual respuesta a nuestros cuestionamientos. Sin duda alguna, una pregunta obligada, pues es cómo explica que esta nómina delegacional sea usada para controlar a los comités delegacionales. Esperamos pues que mañana Mauricio Toledo no solamente dé la cara y dé respuestas a los diputados de Coyoacán, sino que también la mayoría perredista no sea comparsa de este delincuente. Hacemos también un llamado al Contralor General del Distrito Federal, para que verdaderamente las denuncias administrativas que hemos presentado, ya tres denuncias administrativas, pues que verdaderamente le dé cause y que no sea comparsa de Toledo. Y al Procurador también, para que la denuncia penal, que en la que estemos denunciado a Toledo por extorsión, pues que verdaderamente sigan las mismas diligencias y la celeridad que le ha dado para el caso del secretario particular. La red de corrupción en Coyoacán no se agota con su exsecretario particular, sabemos que él la encabeza y por tanto esperamos que el gobierno capitalino no sea su papadera.